La Iglesia celebra este domingo la cuarta jornada mundial de los pobres. Convocada por el Papa Francisco, pretende ser una llamada al compromiso y a la responsabilidad de los cristianos con los más necesitados. Buenas noches, el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, nos invita a acoger a los pobres como hermanos en nuestras iglesias titulares. Es viernes 13 de noviembre, un fin de semana en el que los madrileños podrán salir de su región, pero en Castilla-La Mancha continúa el cierre perimetral hasta al menos el próximo martes. Sanidad ha publicado hoy los datos por municipios que indican una estabilización de los contagios, aún con cifras muy altas en Toledo, Cuenca y Talavera. La actualidad política viene hoy marcada por el pacto de presupuestos entre el gobierno de Sánchez y Bildu, que vuelve a dividir al PSOE. Hoy el presidente de Castilla-La Mancha ha rechazado este acuerdo alcanzado por su partido. Hoy se celebra el Día de las Librerías Comercios, que subsisten a pesar de las nuevas tecnologías y que nos acercan a nuevos mundos a través de los libros. Hemos visitado algunas de ellas para conocer las preferencias de los lectores. Es viernes y aunque la actividad cultural está prácticamente paralizada, les proponemos algunos planes para un fin de semana marcado por el cine. Pero antes, les invitamos a hacer un recorrido fotográfico por sus recuerdos en el cole, coincidiendo con el Día de la Enseñanza. Comenzamos. Tiende tu mano al pobre es el lema de la Cuarta Jornada Mundial de los Pobres, convocada por el Papa Francisco, que la Iglesia celebra este domingo. Pretende ser una llamada al compromiso y a la responsabilidad de los cristianos con los más necesitados. En la Archidiócesis, el señor Arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa en la Parroquia de Santa Leocadia, con los residentes del albergue de Cáritas. Poner nuestra mirada en lo esencial y superar las barreras de la indiferencia es el objetivo que define el Papa Francisco en su mensaje con motivo de la Cuarta Jornada Mundial de los Pobres, que celebraremos este domingo. Y de ahí el lema de esta convocatoria, Tiende tu mano al pobre, un lema que nos lleva a atenderlos, pero también a acogerlos en nuestras comunidades, como hermanos nuestros que son. Tiene, como dijo desde el principio, una filosofía, podríamos decir, una llamada bellísima, y es el hacer que los pobres entren dentro de la Iglesia, no solo vivan fuera, no solamente son sujetos a veces de nuestra caridad, sino también los pobres, también son realmente, en nuestra Iglesia tienen que ser en nuestras comunidades, acogidos, queridos, valorados, y que hagamos con ellos esa gran labor. El Papa Francisco recuerda en su mensaje con motivo de esta jornada, que en la actualidad vivimos momentos de desorientación e impotencia, y reconoce que la ayuda no llegó de repente con la pandemia, porque no se improvisan los instrumentos de misericordia. Un tiempo favorable para volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. Yo creo que no debe estar en crisis, ni nuestra caridad, ni nuestro servicio a los más pobres y necesitados, y sobre todo que seamos conscientes de algo tan hermoso como es nuestro deseo, de que en esta jornada también vivamos eso que dice precisamente el lema, que estamos con los pobres, que estamos con los que sufren, que el Señor sabe de sus dificultades, y que la Iglesia tiene que ser samaritana al servicio de los más necesitados. En nuestra diócesis, el señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa este domingo en la parroquia de Santa Leocadia, con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres. Los residentes del albergue Cardenal González Martín asistirán a esta celebración, que comenzará a las 5 de la tarde. La atención a los más pobres se ha hecho aún más urgente con la irrupción de la pandemia. En Talavera de la Reina, entre enero y agosto, Caritas Interparroquial atendió a unas 400 familias en sus diferentes servicios y en las necesidades más básicas. Esta crisis está suponiendo que muchas familias tengan muy limitados sus recursos, sobre todo las personas que viven muy al límite de sus medios, pues ahora faltan lo necesario. Y la labor de Caritas Interparroquial, con la colaboración de las parroquias, pues está siendo también muy importante en este momento. Caritas Talavera ofrece diferentes programas para cubrir las necesidades de las familias en riesgo de exclusión. Desde comienzos del año, el programa de Personas sin Hogar ha atendido a 95 personas y más de 200 han seguido formándose en el programa de empleo. Además, Caritas incorpora la formación para los voluntarios, la Escuela de la Mujer, la Paloma de Gese y el Economato. Descienden los contagios en Castilla-La Mancha en la última semana. La incidencia acumulada se sitúa en los 255 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha publicado hoy los datos por municipios, que reflejan un descenso general de todas las provincias, aunque las cifras de Toledo, Cuenca y Talavera de la Reina siguen siendo muy elevadas. 17 fallecidos, 15 de ellos en la provincia de Toledo y 960 nuevos contagios. Son las cifras de la pandemia hasta este mediodía y en la provincia no dan tregua, aunque mejoran respecto a la semana pasada. En la semana 45 ha descendido la incidencia acumulada en Castilla-La Mancha, que es de 255 casos por cada 100.000 habitantes. Los contagios bajan en todas las provincias. Después de unas semanas disparada, la incidencia en Cuenca se estabiliza, pero supera los 1.500 casos. Incidencia la baja también en Talavera de la Reina, aunque marca los 1.291 casos por cada 100.000 habitantes. La provincia de Toledo sigue siendo la más castigada, aunque desciende la incidencia acumulada en la última semana. La capital se mantiene estable con 320 contagios. Los contagios bajan en municipios como Yuncos, Villacañas, Quintanar, La Puebla, Olías y Yescas, Fuensalida o Mora, algunos de ellos con medidas de nivel 3. Los contagios suben en municipios como Yepes, Villanueva de Alcardete, Oropesa o Caña, Añover o Pepino, donde se han registrado 62 casos en la última semana. Se disparan en los Navalmorales y en Villasequilla, donde Sanidad ha decretado ya medidas especiales de nivel 3, lo que obliga a cerrar bares y restaurantes. La buena noticia es que en esta última semana hay 15 municipios toledanos que tienen cero casos de coronavirus. Por ejemplo, Albarreal, Huecas, El Romeral, Villanueva de Bogas, Turleque o la Villa de Donfadrique. Hoy Madrid suspende las restricciones para salir de la comunidad tras los dos puentes, aunque el cierre perimetral de Castilla-La Mancha se mantiene al menos hasta el martes. Ese día volverá a reunirse el Consejo de Gobierno para analizar los datos de esta medida y de la evolución de la pandemia en la región en los últimos 15 días. Los presupuestos generales del Estado centran hoy la actualidad política después del pacto del Gobierno con Bildu. El presidente de Castilla-La Mancha se desmarca de la decisión de Pedro Sánchez y pide que Podemos no marque la agenda del Gobierno. Los empresarios de la región también afirman que los presupuestos no traen buenas noticias. Era uno de los líderes autonómicos del PSOE que faltaba por pronunciarse. El pacto de presupuestos entre el Gobierno de Sánchez y Bildu vuelve a dividir al PSOE y la decisión de su secretario general, Chirría, en algunos varones. Susana Díaz, Lambán y Vara ya habían rechazado el acuerdo y hoy también lo ha hecho el presidente de Castilla-La Mancha en una entrevista en la cadena SER. Lo digo como lo siento. Lo de Bildu no tiene un pase. Desde el punto de vista, de fondo, de fondo. Porque ni Bildu está en un proceso de normalización como tal, es decir, literalmente fue la democracia y la sociedad española la que ganó la batalla al terrorismo, ni tampoco han hecho un proceso de reconciliación. Ahora lo que están haciendo es lo contrario, exigiendo a cambio de seguir aportando votos. Por tanto, yo ni lo veo. Afirma, además, que Podemos está alejando al PSOE del tablero de las grandes mayorías. No es la única crítica que ha recibido hoy este pacto con Bildu. El presidente de CECAM hubiera preferido que los presupuestos generales se negociaran con ciudadanos y va más allá. Ángel Nicolás cree que las cuentas nacionales están cuadradas a Capón. El presupuesto no tiene buena pinta. Y recuerdo que a día de hoy estamos con unos presupuestos prorrogados desde el año 2018, lo que dificulta mucho a todas las administraciones. Pero bueno, los presupuestos en general a mí no me merecen ningún motivo de alegría. Además, el presidente de CECAM también echa en falta en el presupuesto el AVEA Talavera, una promesa incumplida desde hace más de una década. El índice de precios al consumo subió en Castilla-La Mancha un 0,9% en el mes de octubre en relación con el mes anterior. Pero si atendemos al porcentaje con respecto al mismo mes del año anterior, reflejan un descenso del 1,2%. Según los datos ofrecidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística, este dato es ligeramente superior a la media nacional, que es del 0,5% en el décimo mes del año. El IPC subió en las cinco provincias de la región. Por sectores, el descenso más acusado fue en el de las comunicaciones, seguido de la vivienda, el ocio y la cultura. Mientras que los precios subieron en vestido y calzado, seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada estima que las comunidades autónomas cerrarán el año con un déficit del 0,6% del PIB. En el caso de Castilla-La Mancha, la cifra es algo mayor, llega hasta el 0,8%. Así se desprende del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas, elaborado por FEDEA, en el que se analizan las cuentas autonómicas hasta julio y se realiza una proyección de saldo en Contabilidad Nacional de cierre 2020. El informe destaca el deterioro de las comunidades forales País Vasco y Navarra, con un déficit del 3,1% y el 5,9% de su PIB. Tan solo cinco regiones presentan superávits, con Andalucía, Canarias y Galicia a la cabeza. La pandemia del COVID-19 afectará en las compras del Black Friday. El gasto medio previsto por los consumidores castellano-manchegos que tienen intención de comprar en este periodo es de 214 euros, lo que supone un 25% menos que lo declarado en 2019. Así lo recoge el último estudio estacional del Observatorio CTLM, en el que se analizan los hábitos y comportamientos de compra en el próximo Viernes Negro. Según este informe, el 49% de los castellano-manchegos piensa realizar alguna compra durante esta fecha y el 65% de ellos lo hará de forma online. Los productos que más atraen a los consumidores en estos días son moda, calzado y electrodomésticos. El próximo lunes, Sus Majestades, los Reyes de España, visitarán el nuevo Hospital de Toledo, coincidiendo con el inicio de la mudanza de este nuevo complejo hospitalario, que no estará plenamente operativo, al menos hasta junio del próximo 2021. Don Felipe y Doña Leticia llegarán a la capital regional con restricciones de nivel 3 y con uno de los índices de contagios más elevados. Un anuncio que no ha estado exento de polémica. El PP ya ha anunciado que no acudirá a lo que han considerado una inauguración encubierta y ficticia, puesto que al día siguiente, dicen, los pacientes seguirán hacinándose en el Virgen de la Salud y los sanitarios luchando contra el virus en unas instalaciones insuficientes. Si acudirán, los representantes de Ciudadanos, que aseguran con su presencia, apoyarán la figura de la corona. Fedeto vuelve a premiar a los mejores empresarios del año. Aunque la situación sanitaria impide celebrar su tradicional gala, ha presentado un completo programa de conferencias telemáticas, en las que contarán, entre otros, con el coronel Pedro Baños o con el virólogo García Sastre del Hospital Montesinaí. Afirman que los empresarios están al límite de sus fuerzas y respaldan las manifestaciones de la hostelería. Aunque no estamos para celebraciones, Fedeto no renuncia a reconocer la labor de quienes madrugan cada día para levantar el cierre de sus negocios. Eso sí, lejos quedará su gala anual de entrega de premios. A cambio, han preparado un completo programa en el que abordarán muchas de las cuestiones que preocupan a los empresarios. Afirman que las continuas restricciones están llevando a las empresas al límite de sus fuerzas. Y yo creo que ya está rozando el límite también de su paciencia, porque desde luego la situación es muy crítica y no comprendemos ni entendemos cómo es posible que se esté improvisando de tantas formas diferentes, distintas normativas, muchas de ellas parecen incluso contradictorias y que finalmente les agolpan. Y quiero repetir lo que decía Ángel, a una situación agónica en la que ya no solamente sus negocios corren el riesgo de cerrar, sino que lo que corren el riesgo de no tener para poder sobrevivir son sus propias familias. Desde Fedeto aseguran que los empresarios no han sido nunca de manifestaciones, pero respaldan las reivindicaciones del sector de la hostelería. Su presidente, Ángel Nicolás, denuncia que las medidas no están bien calculadas y muchas empresas están sufriendo las consecuencias. Y eso se tiene que tener en cuenta siempre, siempre. Cuando se hace una norma desde la distancia hay que descender un poco, mirarnos a la cara y decir a este, es al que le voy a arruinar la vida por este real decreto que voy a publicar mañana. Y esto es lo que los políticos tienen que tener claro respecto de los empresarios. Consideran que ensalzar la figura del empresario es más necesario que nunca. La pandemia no solo ha condicionado la celebración de la gala, sino que también se refleja en los premios otorgados por Fedeto. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, los profesores, los sanitarios, el banco de alimentos o los trabajadores serán algunos de los premiados en esta gala virtual, que también reconocerán a las asociaciones empresariales integradas en Fedeto, a CECAM, a FANION o a Laboratorios Valker. El talaverano Jesús Málaga Armenteros, de la empresa Discasa, recibirá el premio al empresario del año. Además de la entrega de galardones, Fedeto ha organizado un programa de conferencias telemáticas que comienza el próximo lunes con el economista José María Gaidelioana. El jueves contarán con el periodista Vicente Vallés y en próximas citas también participarán Antonio Garamendi, presidente de la COE, Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente del Constitucional, el juez de menores Emilio Calatayuz o el coronel Pedro Baños. Más noticias. La restauración de los centros comerciales, incluidas las terrazas, también deberán cerrar sus puertas. Así lo ha reiterado hoy la portavoz del Ayuntamiento de Toledo atendiendo a las restricciones de nivel 3, que continúan vigentes al menos hasta el martes. La Policía Local velará por el cumplimiento de esta medida y de los aforos en los centros comerciales. Era una de las denuncias que ayer realizaban los hosteleros de la ciudad. Obligados a cerrar el interior de sus locales y con la apertura tan solo al 50% del aforo en las terrazas, no entendían por qué en los centros comerciales sí se mantenía la actividad con normalidad, siendo espacios cerrados. Hoy, el Gobierno Municipal, atendiendo a las restricciones de nivel 3 vigentes en este momento en la capital, determinadas por Sanidad, obliga al cierre al público de las terrazas interiores de las grandes superficies. Lo ha anunciado hoy la portavoz del Ayuntamiento que ya se ha comunicado con las gerencias de los centros comerciales. La Policía Local, encargada de la vigilancia de los accesos y el aforo permitido, será también la encargada de velar por el cumplimiento de esta norma. Seguimos con la actualidad local. Recuerden que el próximo lunes empiezan las obras de rehabilitación de la calle Comercio, por lo que habrá cortes de tráfico en la principal arteria del casco. El Ayuntamiento y la Policía Local ha organizado los itinerarios alternativos para poder seguir circulando por las calles del barrio. La intersección de hombre de palo con arco de palacio quedará totalmente cerrada durante 24 horas y los conductores se desviarán por la calle Trinidad. Los vehículos de carga y descarga que habitualmente acceden por esta calle hasta la calle Comercio y Cordonerías deberán hacerlo ahora por el túnel de sindicatos. La Policía advierte también de que se intentará mantener el tránsito peatonal siempre que la obra lo permita. De no ser así, se señalizarán los itinerarios alternativos. La lectura se ha convertido en un refugio durante esta pandemia. A pesar de las nuevas tendencias y del libro digital, muchos mantienen el placer de perderse por las librerías. Hoy que celebran su día, nos acercamos a una de las librerías más antiguas de la ciudad para conocer los géneros más solicitados por los lectores. La calle Martín Gamero acoge uno de los comercios más antiguos de la ciudad. Aunque abrió sus puertas en 1989, no lo hizo en su localización actual, sino en un sótano de la calle Santa Fe. Hoy en día es una de las librerías más queridas de la ciudad. Ahora, con un nuevo proyecto y nuevos propietarios al frente, se siguen reivindicando como un comercio cercano y de encuentro. Que sepan que las librerías estamos aquí, que somos comercio de cercanía, que somos comercio sostenible, que mantenemos empleos dignos, que generamos vida para el barrio y que estamos abiertos. Eso es lo que celebramos hoy. Y luego que tenemos mucho entretenimiento y que somos, nosotros sí que podemos decir que somos los mayores agregadores de contenido que hay en el mundo. Tenemos de todo. Los tiempos van cambiando y los gustos y recomendaciones también, sobre todo ahora, en una situación tan delicada como la que vivimos. Ahora la gente demanda mucha distracción. Una buena novela que te enganche, que no te haga pensar, que no sea excesivamente densa, pero que esté bien escrita. Es lo que pide normalmente la gente. La gente sigue acudiendo a las librerías y es que la sensación del palpar y oler las páginas de un libro o perderse entre las estanterías buscando el compañero perfecto de viaje sin salir de casa no se puede comparar. Ni siquiera las grandes plataformas de venta online pueden hacer sombra a los sentidos, aunque ofrezcan una inmediatez contra la que no pueden competir. Porque ¿quién mejor que un librero para aconsejarte en la lectura? Os recomiendo Un pueblo sin rey, de Olaya García. Es una novela que habla sobre los comuneros de Castilla y en concreto sobre María Padilla, que debemos de recordar que cuando mataron a su marido fue la que continuó con la rebelión contra Carlos V y estuvo, no sé si fueron seis o nueve meses, lo que mantuvo la independencia de Toledo respecto de Carlos V. Porque nada ni nadie puede quitarnos el placer de disfrutar de un buen libro, de viajar a través de las páginas y sentir que seguimos siendo y viviendo en un lugar en el que no hay mascarillas ni distancia de seguridad. Tan solo sonrisas y la sensación de que un día fuimos felices sin saberlo. Los años del plumier, de la escuadra y del cartabón, los de saltar al potro o subir al plínton, los de aprender de carrerilla los nombres de los reyes godos. Mucho ha evolucionado la educación a lo largo de un siglo y hoy, día de la enseñanza, les proponemos un viaje a través del tiempo para celebrarlo. Tiempos en los que repetir la lección hasta dejar fijado para siempre en la memoria el nombre de ríos y afluentes, de acudir al colegio en pantalón corto y calcetines en pleno invierno, de usar pizarra y tiza y nada de proyectores y punteros, o tabletas en vez de cuadernos. Eran otros tiempos y probablemente quienes se identifiquen con estas imágenes que ven los recuerden con cariño, incluso con añoranza. Mucho ha cambiado la enseñanza desde esta fotografía a la más antigua de una exposición virtual que hoy les recomendamos. Nos muestra un grupo escolar de Malaguilla, Guadalajara, y está fechada en 1898. Esta otra en Manzaneque, en el año 1929. O este grupo de niñas preparadas para iniciar su clase de gimnasia en Almanza, en 1962. El maestro, don Robustiano, con uno de sus alumnos, en 1928. En la villa de Don Fadrique. Y en la Solana, así se enseñaba geografía en los años 30. Era el tiempo de demostrar las habilidades de gimnasia, que no en educación física como ahora, y de dejar para el recuerdo, esa imagen escolar que décadas después no faltaba en el álbum de fotos de la abuela. 52 fotografías recorren la evolución histórica de la educación en nuestra comunidad, desde finales del siglo XIX hasta los años 70 del pasado siglo XX. La muestra, que se ha realizado en colaboración con los archivos históricos provinciales, puede verse en la sección de exposiciones virtuales del Portal de Cultura de Castilla-La Mancha, y ha sido realizada con motivo de la celebración del Día de la Enseñanza. Un homenaje a la labor y el esfuerzo que han realizado nuestros docentes a lo largo de tantos años para educar y formar a generación tras generación. La educación a través del tiempo, porque no serán los mismos los métodos de enseñanza, pero sí la dedicación, el esfuerzo y el empeño de los que nos han ayudado a crecer como personas. Tenemos por delante un fin de semana para disfrutar del mejor cine español sin salir de casa. Hoy ha comenzado el Cibra, el Festival del Cine y la Palabra, que se adapta a las medidas de restricción y que centra nuestras propuestas. Abrimos nuestra agenda cultural. Hermanita, que esta noche tampoco yo con los nanos. A ver, por favor, ¿les das tú la cena? Dos ediciones del Festival del Cine y la Palabra, pero ninguna tan especial como esta. Hoy ha comenzado Cibra, adaptándose a las medidas de restricción provocadas por la pandemia. Y aunque para algunos estrenos tendremos que esperar, nos proponen un fin de semana diferente, en el que el cine lo vemos desde casa. Si estoy pensando en abrir el taller de mi madre, quiero empezar una nueva vida. Ahora es mi momento. Entre sus propuestas, la última película de Iziar Boyain, La boda de Rosa, podremos verla de forma online este sábado, a partir de las 7 de la tarde. Me dice eso, eso es la bebé. Eso tiene 4 años. O sea, mami, no te vayas, quédate. Y como a una buena película le tiene que acompañar un buen debate, no faltan las propuestas en Cibra. Después de la proyección de la última película de Laura Herrero Garbín, La mami, tendremos posibilidad de seguir el coloquio con la directora. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué estamos en paro? ¿Tú qué crees? Todos los días me lo pregunto. Un drama con tres únicos intérpretes, Antonio de la Torre, Raúl Arevalo y Chema del Barco, que transcurre en un único escenario. Así es El plan, la última película de Polo Menarguez, que Cibra nos ofrecerá en la tarde del domingo. Ya lo ven un programa brillante que podemos consultar en su totalidad en la web cibra.es y que aunque ha requerido grandes dosis de ingenio y de esfuerzo, seguirá haciéndonos soñar, eso sí, desde casa. Montserrat Ejea Tapetado comparte su pasión por la música y por el chelo, concretamente con su hermana Sofía. Ambas serán las protagonistas del próximo concierto en la Iglesia de San Sebastián. Once ediciones de una cita que a partir de las doce de la mañana nos permitirá disfrutar de su talento. Dadas las restricciones provocadas por la pandemia, podremos seguir el concierto en streaming en el canal de YouTube The Momentum and Juventudes Musicales de Toledo. En un fin de semana, con prácticamente todos los monumentos cerrados, además de los museos, la mejor opción es quedarse en casa. Pero para los que opten por un paseo por el casco histórico, que siempre es el mejor plan, recuerden que tanto sábado y domingo podemos aprovechar para volver a disfrutar con una de las obras cumbres en la pintura universal, el entierro del señor de Orgaz. Y una última propuesta, Alma y esencia de las gaitanas. Es el título de la exposición que se puede visitar en las dependencias del convento de las gaitanas de Toledo. Pequeñas joyas de orfebrería, tallas y pintura, además de libros históricos, se exhiben en un patio del siglo XV. Una excelente manera de disfrutar con el patrimonio y ayudar a esta comunidad religiosa. La primera película donde tú eres el protagonista. ¿Te has preguntado cuánto dinero tendrás cuando te jubiles? ¿Qué pensión te quedará? Jubilación. Ya disponible en todas las oficinas de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es y prepara tu jubilación. Planes de pensiones de Eurocaja Rural. Desde el Miradero, la escultura homenaje a Federico Martín Bahamontes es testigo en los últimos años del trasiego en esta zona de la ciudad que en los últimos meses acusa la falta de turistas a causa de la pandemia. Hoy acudimos aquí a contarles que el tiempo estable de este viernes en la capital dará paso mañana a cielos cubiertos y lluvias en toda la región. Serán más frecuentes e intensas en la primera mitad del día en las provincias de Toledo y Ciudad Real y desde allí se extenderán al resto de la comunidad. En la provincia de Toledo mañana llegarán las lluvias pero también algunos bancos de niebla. Eso sí, las temperaturas mínimas serán más altas en torno a 10 grados. La máxima volverá a estar en torno a los 18. Con esto llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que volvemos aquí el lunes con más noticias. Hasta ese momento, feliz noche y disfruten del fin de semana.